Música Si señor yo soy Ramazú, soy hijo del licenciado Juliacán y mi gente siempre he tenido el respaldo Y no estoy porque me pusieron, les agradezco ese gesto Yo vivo para creencia y a mi padrino respeto Y pavo con pavo se paga y lo he venido aplicando Y tengo buenas amistades y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra y de la familia un hermano Le refiero a uno cinco y trae la pistola cinco También me gusta la fiesta, hacer las fresas Juliacán amada la cara, calar la banda Aguas heladas, compas apagas y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los plebes, asegurado que siempre vienen bien enciados Las calles arden, yo estoy alerta para mi gente De mi licenciado Y lo prometido sea la viajón ¡Venga! 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 ¡Venga, Venezuela! ¡Venga, Venezuela! ¡Ay, no! Me miran apesarado, voy rumbo para el Dorado Ahí tengo algunos pendientes, pues soy muy enamorado Y se tratará la mujer, me gusta ser respetado Disfruto de sus encantos, ni los recuerdo en el rancho Apa señor licenciado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me ha echado la mano A usted y a toda su gente, aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacán, donde se sabe tratar También me gusta la fiesta, hacia las presas Culiacán, abada, la caica, la lavanda Aguas heladas, la empresa paga Y que a mi gente no le falte nada Y si me acompañan los plebes, asegurado Que siempre vienen mis desviados Las calles arden, yo estoy alerta Y para mi gente, mi licenciado